¿Qué es el premio de la tecnología? A nivel nacional e internacional de parte de Intel, Facebook, Google, entre otros. Múltiples publicaciones en investigación en organizaciones internacionales y ha dado pláticas de programación en drones, interfase cerebro, máquina, programación cuántica, sensores 3D, audio 3D y video 3D y Big Data. Dejo el micrófono a Carlos. Bienvenidos a todos. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Todos me escuchan bien? Bueno, si me escuchan bien, nada más pónganlo en el chat. Excelente. Muy bien. Pues comencemos. Es muy, muy interesante. Que es algo que pues ya no es tanto el futuro, sino es el presente. Que son las prendas tecnológicas o los wearable devices. Comencemos. Bueno, ya me presentaron un poquito. Ya tengo 14 años en esto. Y, bueno, me gusta mucho lo que es sistemas. He trabajado en múltiples lugares. Como ya mencionaron, Google, Naciones Unidas, he hecho gran cantidad de proyectos, como ven en mi currículum. Investigaciones, ponencias, etcétera. Bueno, simplemente me gusta lo que hago. Y por eso es que vamos a hablar ahora de este tema a profundidad. Soy ingeniero, así que soy muy técnico. No se preocupen. Bueno, ¿qué son? Bueno, una computadora corporal, ¿qué es? Es una computadora vestible. Es un dispositivo electrónico que lleva una persona y lo puede portar debajo, junto o encima de su vestimenta. O sea, cualquier cosa que nosotros podamos llevar con nosotros en cualquier momento, eso es un wearable devices, ¿no? Que es vestible, portable, junto con nosotros. Vamos a hablar un poquito de historia. ¿Cómo realmente empezaron los wearables? Todos estos objetos que podíamos usar. Hace 168 mil años, antes de Cristo, se inventó el primer wearable, ¿no? Este estaba hecho a base de hojas y pieles y se llamó ropa. Le permitía al humano protegerse del clima. Entonces, bueno, pues creo que este todos lo conocemos y todos los usamos. Y si alguien no lo usa, creo que va a llamar mucho la atención. Ahora, sigamos. Bueno, también, sí. Bueno, en el año... Bueno, 1026, santo de Cristo, fue cuando, bueno, era Danieva, ¿no? Y, pues, ¿qué es lo que le dio Dios para que se protegiera? Pues un wearable, que eran hojas de higuera, ¿no? Para proteger su desnudez. Entonces, bueno, vamos a seguir sobre la historia. Y en el año 333 a.C. se inventó una batalla. Este wearable que te permitía, pues, llegar a una batalla y que no te mataran en el primer esparazo, ¿no? Ese wearable era buenísimo. Continúa el tiempo. Y en el año 1352, espectacles, bueno, ese señor, bueno, se crearon lo que era, pues, como tal, los lentes, ¿no? Era algo que te permitía ponértelo en los ojos y ver mejor, ¿no? Entonces, eso, pues, bueno, en su tiempo fue una maravilla. Y actualmente lo sigue siendo, ¿no? Yo ahorita traigo los míos puestos. Ahora, después, en el año 1530, después de Cristo, vinieron otros, un wearable bastante interesante, que era un reloj, un reloj portátil. Ahora, imagínate el, imagínense este wearable tan impresionante que te permitía saber la hora en todo momento. Bueno, en el año 1650 se inventó el famoso ábaco que ya manejaban los chinos, pero ahora portable. Lo podías traer en tu anillo, ¿no? O sea, realmente ese wearable, incluso hasta la fecha sigue siendo sorprendente, ¿no? Y continuamos. En 1878 inventaron un wearable que te permitía sumergirte en el agua y, pues, no ahogarte, ¿no? Entonces, este tipo es muy, bueno, le dio mucha ventaja a la humanidad, ¿no? Después, esta fue la primera cámara espía. Bueno, era una cámara que te la colgabas en el pecho y, literal, era hasta cierto punto grande, pero era espía porque era una cámara tamaño mini, ¿no? En el 911 inventaron lo que es un aparato que te permite ponértelo en los oídos y escuchar música o escuchar sonido, ¿no? Entonces, ya no tenías que depender de las bocinas, simplemente te lo pones en los oídos. Entonces, en el, eso es 1900, en 1927 salió el primer GPS, ¿no? Wearable. Realmente eran mapas que los traías, tú te los ponías como si fueran un reloj y los podías ir recorriendo los mapas. Pues, era un GPS muy rudimentario, como ven. En 1949 surgió el primer radio wearable. Si ustedes ven la foto de la chica, pues, era como muy a la moda, ¿no? La chica se ve contenta ahí con su wearable puesto y recibiendo las señales de radio. Frecuencia. El 1900 permite ver en 3D. Tú te lo ponías en los ojos y empezabas a ver el mundo en 3D, ¿no? Era una cajita. Entonces, pues, créanme que los nuevos wearables que te permiten ver en 3D, vienen desde 1960. O sea, ya tiene rato. En 1961 se hizo un wearable que te permitía ir al espacio, ¿vale? Y te permitía, pues, que no te explotara la cabeza, ¿no? Cuando se te cae salida del casco. Y en 1965 el primer exoesqueleto, lo cual permite a un humano cargar cosas pesadas y desplazarse rápidamente, entre otras cosas. Simplemente es un aditamento tuyo. Este hombre se ve así bien pro, ¿no? En 1966 se hizo el primer wearable con el que un humano podía volar. O sea, realmente volabas y despegabas, ¿no? Y en 1978 se hicieron los primeros zapatos, bueno, los zapatos inteligentes, ¿no? Estos, haz de cuenta que tú ibas al casino, jugabas al casino, y te predecían si ibas a ganar o no ibas a ganar o qué número iba a tocar. No sé cómo funcionaba, pero los vendieron. Y créanme que se le vendieron muy bien. En 1980 se creó el primer smart class. Eran los primeros lentes inteligentes que se podían conectar a otras fuentes de información. Si ustedes lo ven, se parecen como a los glass de Google, ¿no? O sea, lo que un poco distinto si con antena. Después, en el 1982, se crea el primer reloj, que además era tele, ¿no? Entonces, imagínate, tu reloj tele y además con tus audífonos. Era, pues, el primer como tal smart watch, entre algunas más funcionalidades. En 1900 se crearon el primer guante inteligente, en el cual tú podías controlar cosas con el movimiento de la mano. Y, bueno, si se dan cuenta, ¿qué es lo que vemos en el presente? Solamente la evolución de lo que ya se había intentado en un pasado. Realmente los grabos no son algo nuevo, ¿no? Como lo vemos. Y en el mundo de wearables hay una cantidad impresionante de wearables. Todas esas son marcas que ahorita están compitiendo. No crean que hay una, hay dos, hay tres. Hay muchísisísimas. Si se los ponen a ver, van a ver cuál les gusta más. Bueno, vamos a explorar el mundo de los wearables de una forma técnica. Vamos a enfocar en qué hace cada dispositivo, sus características técnicas, cómo programarlos y cómo cargarles aplicaciones. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar primero de Fitbit. Fitbit es una compañía dedicada a fabricar dispositivos con monitores de actividad. O sea, simplemente que si te vas a hacer ejercicio, te detectan qué cuántas calorías quemaste, qué tanto te cansaste, etc. De los wearables más completos y vendidos del mercado, si lo quieren ver cómo se ve, estos son los distintos modelos y hasta los precios. Incluso hay una página donde desarman los aparatos para que ustedes vean qué tienen dentro. Ahí ustedes ven el microcontrolador, los sensores, y hasta tienen la edición de lujo, ¿no? De oro y te la cuelgas aquí con tu collar de oro, ¿no? Bien sofisticados. Pero bueno, vamos a ver, vamos a entrar en materia, ¿no? ¿Cuáles son las especificaciones de este aparato para hacer ejercicio? Bueno, tiene un procesador ARM Cortex con la versión M3. Tiene un Bluetooth 4.0, conexión a USB, batería con duración de 5 días, tras el aerómetro de 3 ejes, es sumergible hasta 10 metros, o sea, también te mide qué tanto, nada, si espero. Y con una etiqueta NFC por dentro, no tiene GPS. Bueno, lo de la etiqueta NFC, cuando lo ven aquí desarmado, es esta cosa que acabo de subrayar, ¿no? Y bueno, este no tiene GPS, ¿no? Estos Fitbits existen en librerías, como los programas, con librerías REST, y en Ruby, Python, PHP, .NET, Node.js, Java. Se debe de hacer primero una autenticación, ¿o out? ¿Por qué? Porque realmente lo único que haces es consumes datos que estos dispositivos ya subieron. Realmente no te conectas al equipo como tal, te conectas solo a la base de datos que ya subieron, ¿sale? Y bueno, ¿qué aplicaciones hay? Si ustedes se meten a Fitbit.com, Diagonal Apps, van a ver ahí las páginas que tienen, bueno, las aplicaciones, que son un servicio montado en Internet, ¿no? Después, vamos a seguir con Halpan. Esta empresa, entre sus productos, desarrolla pulseras inteligentes que miden niveles de actividad. Es lo mismo, simplemente para hacer ejercicio, ¿no? ¿Qué modelos hay? Está el LOC y el LOC 24. El LOC 24, 520 dólares y el otro 80 dólares. Y ahí lo ven por dentro, ¿cómo se ve, no? Las tripas. Este que tiene, trae Bluetooth 4, 3GPS, batería de 32 mAh, que eso le dura 14 días, aunque sean tan pocos mAh, ¿eh? Sabemos que con 3000 mAh en el celular no nos dura nada, ¿no? Pero en un dispositivo de estos sí dura. Un acelerómetro de tres ejes, un motor de vibración y trae dos LEDs. Como se programa, trae un API que funciona por REST. Y pues cualquier lenguaje de programación lo soporta, ¿no? Porque eso no son invocaciones web. También trae un SDK para programar en Android y iOS. Pero es lo mismo. Lo único que estás programando son estas conexiones. Es acceso a la información que estos equipos suben cuando lo sincronizas. Entonces, realmente, otra vez, no tienes acceso al hardware. Solamente a la información que suben nuestros equipos. Y, bueno, hay varios servicios que se conectan a estas fuentes de datos y funcionan como aplicaciones, ¿no? De how to work. Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Muchos de estos también existen para otras plataformas. Pero, bueno, ustedes dirán, ok, son dos plataformas distintas, con dos APIs distintas, y ¿cuántos wearables no van a salir, no? ¿Cómo hago para programar todo de la misma manera, no? Para eso existe Human API. Para que no importa el wearable que estás consumiendo, tú lo puedes consumir con una sola API. En este caso, como simplemente verificas información en la nube, por eso es que se conecta a varias fuentes de información. Tú, cuando te metes a Human API, tiene una interfaz con la que dices qué datos quieres jalar de distintas tecnologías. Y aquí vienen todos los dispositivos que soportan. Si se dan cuenta, vienen dos de los que ya les mencioné, Fitbit y HowlCon. Pero, como verán, viene una infinidad de wearables. Entonces, con una sola programación, programan cualquier wearable. Bueno, la información que suben los wearables. Ahora vamos a hablar de otros tipos de wearables, como lo que son los relojes. El Pebble, que fue creado en el 2013, después de haber juntado más de 10 millones en Kickstarter, créanme que sí funciona eso, fabrica relojes inteligentes en blanco y negro y se conectan a tu dispositivo celular para atender, por ejemplo, los correos que te llegan. Aquí hay tres modelos que tienen. Uno es más caro que los otros. Por ejemplo, el que viene de metal es un poquito más caro y el que viene de plástico no lo es tanto y el que es de piel, más o menos. Pero bueno, realmente no son tan caros, están alrededor de 100 dólares, para darles una idea. Estos Pebbles, ¿qué características tienen? Tienen su propio sistema operativo, están basados en FreeRTLs, que no es un sistema operativo como tal, pero es un asistente de real-time para el hardware. Bueno, tiene un procesador Cortex 80 MHz, incluso es muy parecido al que tienen los Fitbits. Tiene 128 kilobytes en RAM, 32 megabytes de almacenamiento, resolución de 1.26 pulgadas, resolución de 144 x 168 píxeles, 1.005.2 centímetros por 3.6, trae Bluetooth 4, peso 34 gramos, acelerómetro de tres ejes, sensor de luz, batería de siete días, si se dan cuenta, este, bueno, necesita un poco más de 1.000 amperes, ahora, ¿no? 130. Y este se sumerge hasta 5 metros, entonces sí pueden nadar con él. ¿Cómo lo programan? Este sí se programa directamente de dispositivo, en este no solamente consultas a un servidor de datos. ¿En qué se programa el dispositivo? En C y en Node.js. Es posible integrar aplicaciones móviles de Android y iOS. La comunicación entre la app creada y Peeble es mediante la app oficial de Peeble. Entonces, en este caso, tú antes de conectarte al dispositivo por Bluetooth, lo que haces es que instalas el app de Peeble para que ella se conecte por ti y gestione las llamadas, ¿sale? Y tienen una tienda de aplicaciones y también se instalan desde esta aplicación que instalas en tu celular, ¿sale? Básicamente, para tener este celular funcionando, digo, este reloj funcionando, necesitas también tener un celular, ¿no? Y bueno, ya hay más de 1.000 aplicaciones y ha sido un éxito, la verdad, por el precio y por todo lo que es. Están los Dyson Gravels. Esos que son, están basados en un sistema operativo libre, en este caso Linux, y fue patrocinado por Rinks Foundation. Fue la evolución de Limo, y bueno, uno de los que principalmente lo usa es Samsung, ¿no? ¿Qué equipos lo soportan? Lo soportan el Samsung Gear, el Gear 2, el Gear 2 Neo, y les enseño cómo lucen estos aparatos. Ah, no, no les tomé fotos. Pero bueno, ya los vieron. Bueno, se los voy a enseñar al ratito. ¿Qué características tienen estos relojes, no? Pues estos, pues ya en procesador, es mucho más avanzado, ¿no? Ya tiene 1.2 GHz, tiene 512 MHz en RAM, 4 GB de memoria, batería de 300 mAh, 1.63 pulgadas en la pantalla, resolución de 320 x 320, trae acelerómetro, giroscopio, brújula, y bueno, este trae medidor de ritmo cardíaco, pesa un poquito más que el otro, 59 gramos, y mide 3.8 cm x 5.6 cm, ¿no? ¿Cómo se programan estos equipos? Esto se programa ya en HTML5, con JavaScript y CSS3. Realmente, también lo puedes coprogramar en Java, pero aquí el HTML5 lo maneja como nativo. Entonces, está muy optimizado para que funcione bien. Y las librerías de Java se parecen mucho a las de Java. Y bueno, ya hay más de mil aplicaciones también para equipos TSE. Y es necesario instalar el Gear Manager para poderlos instalar en el equipo, ¿sale? Que es una aplicación que pones en tu celular. Y bueno, vamos a hablar ahora de Android Wear. De Android Wear, pues hemos escuchado bastante ya. Ya muchas marcas los están adaptando y no solo son celulares. Android Wear es un sistema operativo que también está para bandas y para anillos, ¿sale? Bueno, algunos dispositivos que ya lo soportan es Motorola 360, el Samsung Galaxy Gear, el LG, el Asus, el Sony. Y aquí ya está la foto de cómo se ve, ¿sale? Ahí está el LG, para que vean cómo se ve, cómo se ve el moto. Entonces, ya en base a que el cual más les guste o tenga las funcionalidades que quieran, ese escogen, ¿no? El Asus, el Sony. Ahora, y bueno, todos traen Android Wear. Estos, más o menos similares a los SmartWatch que soportan Linux, estos traen Android Wear, Dual Core, 1 GHz, 512 MB, 4 GB en memoria, 300 mAh, 1.63 pulgadas, resolución 320x320, pero estos, por ejemplo, el Samsung Gear también trae ya cámara. Cámara de 2 megapíxeles, acelerómetro, giroscopio, brújula, medidor de ritmo cardíaco y 68 gramos, ¿sale? ¿Cómo se programa? Bueno, utiliza la librería de Android 20, la 4.4, la KitKat Wear y lo que necesitas es Android Studio, ¿no? Que es ya un ID muy práctico. Aquí ya les pongo un ejemplo de cómo lo programas, cómo pones la interfaz gráfica y cómo se ve en el celular, ¿no? Bueno, en este caso, Wearable. Y, pues, en Android están apps con las cuales tú puedes sincronizar tu celular y el reloj. Aquí lo interesante es que la app la instalas en tu celular, ¿sale? Y solamente el reloj toma las características que son propias del reloj, pero tú lo instalas en tu celular. Entonces, de esa manera hay una interacción muy interesante entre los dos equipos, ¿sale? Ahora, otro Wearable son lentes, ¿no? Como los Google Glass. Es un dispositivo de visualización que son tipografas, gafas, y, bueno, pues, en él tú pones aplicaciones y puedes ver en una pantallita de los lentes, ¿no? Hay varios modelos, el que más les guste está el solito sin las micas o con distintos tipos de micas, ¿no? ¿Qué resolución tiene? 640 x 360, una cámara de 5 megapíxeles, video de 720p, Wi-Fi 802.11, trae Bluetooth, batería de un día de uso, 16 GB, un procesor OMAP 4430, 1.2 GHz, trae 682 MB en RAM, giroscopio, acelerómetro de tres ejes, sensor geomagnético, sensores de luz, ambiente y sensor de proximidad. Y, bueno, un sistema de inducción ósea para el audio. Bueno, se programan usando el GDK, que es Glass Developer Kit, y ese lo programan usando Java desde Android Studio, en la versión 19 de Android, ¿vale? Bueno, ya también la tienda de aplicaciones de Glass, nada más se van a My Glass, dan de alta su dispositivo y ya pueden usarlo. pero no solo están los wearables que venden en las tiendas o en internet, también están los wearables que tú puedes fabricar y aquí yo los invito a que ustedes fabriquen sus wearables y por eso les explico cómo, ¿vale? Bueno, podemos usar varias placas, en este caso una interesante se llama Printing, es una plataforma para wearables flexibles, para que tú hagas tu propio wearable que lo puedas doblar, ¿no? Permite tener circuitos basados en Arduino de dimensiones muy pequeñas, modulares y flexibles, además pueden ser complementados con pintura conductiva, tú puedes hacer un circuito en el cual tú lo dibujes y eso funcione, ¿no? Transmita las señales, utiliza un ATmega 32U4, o sea, por lo tanto es compatible con Arduino y esto cuesta 24 dólares, o sea, no tanto. Más o menos así se ve, así es como se dobla, cómo se conectan los módulos y aquí en la tercera foto se ve estos módulos conectados con displays que también son flexibles y hay circuitos que están dibujados con tinta, si se dan cuenta, están apretando un botón que fue dibujado, entonces esa parte está muy interesante. Bueno, Printing trae un controlador ATmega 328 con un voltaje de 1.8 a 5 volts, memoria flash de 32 kilobytes, RAM de 2 kilobytes, EEPROM y bueno, trae un reloj a 16 MHz de velocidad en el procedimiento y bueno, 3.5 MHz centímetros por 3.5 centímetros es lo que mide como tal la placa y pesa 4 gramos, o sea, nada. Perfecto. Y bueno, ¿cómo se programan? Estos se programan en C desde Arduino, entonces realmente es un Arduino que le pusieron flexible. MetaWare es otro dispositivo que te permite, es una placa que también está basada en Arduino y bueno, es un dispositivo ultra pequeño con conexión por USB y Bluetooth listo para trabajar con equipos iOS y Android. Este ya viene como con las apps para que en tu celular los pongas y se comuniquen, ¿no? Cuesta 35 dólares. Aquí hay ejemplos de que los puedes meter adentro de una pulsera como el Fitbit que dieron, aquí cómo le pones una batería y bueno, el tamaño es pequeñitito y su puerta Bluetooth, ¿no? Bueno, especificaciones, 256 kilobytes en memoria flash, 8 kilobytes en RAM, 3.7 volts y bueno, trae dos puertos análogos y digitales y bueno, trae vibrador y un botoncito y sensor de temperatura y bueno, es una maravilla, ¿no? ¿Cómo lo programan? Bueno, el firmware puede ser programado y C o C++ con el MDK y programación de apps y iOS. Y bueno, también está Intel Edison que es una placa pequeñititititita que lo que es muy parecida a otra versión que se llama Galileo pero este es mucho más pequeño, de hecho, es de tamaño de una SD y cuesta 50 dólares. Esta es la foto, si se ven, si la ven es del tamaño de un timbre postal pequeñitita y qué características tiene, pues ya tiene un procesador Atom de 22 nanómetros de los circuitos que trae dentro, funciona 500 MHz, 32 bits Intel, procesador MSU 100 MHz, 40 GPUs, bueno, 1 GB en RAM DD3 y 4 GB en memoria y ya trae Wi-Fi y Bluetooth. Esa parte está muy interesante, ¿no? es compatible con Arduino, lo puedes programar en C, C++, pero además permite Node.js, Python, Airtels y Visual Programming. Y bueno, también ya viene preparado para conectarse a CUT, ¿no? Y hay otro tipo de sensores que también son pequeñitos y que te dan digamos sensores extras que normalmente no se maneja, ¿no? Este sensor drone maneja 11 sensores, ¿vale? ¿Cuáles son? Pues son, por ejemplo, de precisión de gas o de sensor de oxidación del gas o de o los que miden la temperatura sin contacto directo, o sea, los que simplemente mandan infrarrojo y el sensor de luz, de color, de presión, de proximidad y bueno, tú puedes conectar tu propio sensor. De hecho, trae una entrada de RSL de 232 como puerto serie, ¿sale? Aquí hay ejemplos, lo han usado para medir pH, para medir concentración de líquidos, para, le puedes conectar una impresora a eso, entonces, y ese es el tamaño pequeñitito, ¿no? Entonces, para que ustedes vean qué tanto pueden integrar. Y bueno, ¿qué procesadores son los más usados en Wearables? Están los ARM Cortex, los Interquark y los AdMil. Por si ustedes están pensando evaluar qué placa les conviene, estos son los procesadores más usados. Y ¿qué kernels les recomiendo usar? Utilicen los Real-Time. Los gratuitos y libres son Free Earth Open Earth y Safe Earth. Bueno, les dejo algunas ligas para que puedan consultar un poco más de ello. Y bueno, esta fue una charla un poco corta. Por mi parte, este sería todo y podemos ya proceder a preguntas. Muy bien. Bueno, aquí me las van a ir pasando una por una y yo las voy contestando. Bueno, ¿conoces algún Wrable que me proporcione los Raw Data de electrocardiograma o de RIT? Bueno, los de EEG, electrocardiograma, que sea Wearable. Bueno, obviamente los que existen como el Epoch, obviamente es Wearable, no tanto. Wear también son buenos y son Wearables, pero el problema de estos Wearables es que tienen muy pocos sensores, ¿sale? Realmente lo que más funciona, si ustedes quieren estar controlando ondas electro ejes, pues necesitan tener sensores comunicados directamente a los puntos específicos. Entonces, ahí sí les recomiendo, si van a hacer algo con ondas cerebrales, sí, pongan, háganlos ustedes, los mismos chupones y conéctenlos a cualquiera de estos dispositivos que les dije. Los Wearables existentes no conectan a los puntos más adecuados. Y bueno, de ritmo cardíaco ese sí puede ser cualquier sensor, ¿qué son los sensores pueden ser? Pues, sensores simplemente que detecten la presencia de voltaje. Y bueno, los del corazón son muy fáciles de manejar. Ok, siguiente pregunta, Silvia Soriano Grande, ¿qué se emplea para programar la parte visual de los Wearables? Bueno, bueno, en la parte de, ¿vale? en los otros Wearables son que sí tienen pantallas, son XMLs que ustedes los configuran, pero no tienen como un editor gráfico, ¿no? El único que sí lo tiene es el de Android Wear. Arturo Barrón, ¿ya has hecho algún Wearable? Y si sí, muestra un ejemplo. Bueno, estamos construyendo lo que son equipos, bueno, los mismos Wearables los estamos usando ahorita para controlar Internet of Things, pero también los puedes usar. Básicamente, ¿qué estamos haciendo? Es haciendo sensores que habilitan o deshabilitan paso de corriente, ¿no? Entonces, con eso estamos activando equipos. Entonces, bueno, es la experiencia que he tenido en este tipo de placas que mostré. Alder López, ¿cuál de esas plataformas recomiendas para empezar y que se pueda conseguir en México? Bueno, digo, la que recomiendo por su facilidad es Android Wear. Android Wear va a tener la portabilidad de muchos tipos de dispositivos con el tiempo y realmente es muy sencillo empezar y de hecho allá hay bastante documentación y está muy bien hecha. ¿Cuál de esas? Perfecto. Sandra Habitud. ¿Qué se está haciendo en México actualmente en Gravels y qué tendencias hay? Mira, se están haciendo, mira, los que me ha tocado ver en México es prendas para bebé, prendas que detectan la actividad que está teniendo el bebé, si está inquieto, su ritmo cardíaco, etcétera, para entender más a un bebé que pues como tal no tiene forma de expresarse de otra manera, ¿no? Eso se está haciendo en México, de hecho hay una startup por ahí que la están acelerando que se está enfocando a puras prendas vestibles y no conozco muy bien del ecosistema de Wearables en México pero sé que se están haciendo cosas y también las aceleradoras ya están fondeando este tipo de iniciativas. Miguel Zavalayala, ¿qué utilidad tiene un Smartwatch? Bueno, pues múltiples. Una de ellas es, por ejemplo, tú puedes ya ordenar comida desde tu Smartwatch, ¿no? Puedes que se sincronice tu correo y que cada que tiene un correo te lo muestre. Puedes que, bueno, esos son algunos ejemplos, ¿no? En internet hay infinidad. Marcos Fernández, ¿existen displays que se utilizan para desplegar algo más complejo? Bueno, dentro de la parte de wearables, bueno, los displays que se consiguen son alrededor de 1.6 pulgadas, son los comerciales, por lo general no son flexibles, los que venden en el mercado y venden algunos con alguna pequeña curvatura. Bueno, esos son los que son como pantallas. Los que son como displays, nada más que despliegan segmentos, o sea, números, esos, bueno, son muy sencillos de conseguir y de eso sí ya existen flexibles. Gabriela Navarreta Antonio, ¿tienes o hay alguna página para ver paso a paso cómo desarrollar un web ejemplo? Sí, de hecho, bueno, esta presentación también suelo subirla a mis redes sociales, de hecho, me parece que ahí está mi dato de mi red social, creo que está mi Facebook ahí. Entonces, en un momento voy a subir la presentación y le voy a poner un poco más de ligas para que puedan verlas. Jesús Hernández, ¿cuál es el costo de las Google Glass? Pues en México ya tener uno está poco menos de 30 mil pesos, pero por ahí anda, siguen siendo muy caros en México, pero en Estados Unidos sí son más económicos, sobre todo que, bueno, allá sí está permitida la distribución, los que lo venden aquí lo venden en eso, pero pues no está todavía permitida la distribución. Esperemos pronto, ¿eh? Pues, Abel Mendiola, ¿por qué no mencionaste Arduino Learput? Bueno, sí, 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 ese me faltó mencionarlo, y es también bastante bueno. Juan Pablo González, Charry, ¿qué dispositivos se pueden programar en un sistema operativo libre? O si él es muy complicado de programar, ¿en qué lenguaje? Sistema operativo libre, bueno, les enseño este sistema operativo libre, el Tizen, este está especialmente diseñado para Webbooks, y se programa literalmente en las mismas herramientas que programas en Linux, pero en este caso está orientado a que lo hagas en HTML5 para que sea más sencillo. pero bueno, es como el sistema operativo libre más común para Webbooks, los demás no son tal como sistemas adaptivos, son Real Time Operating Systems, que son los RTOS, eso simplemente lo que te permiten es la funcionalidad básica, pero no tienen conexión a todo lo posible que pudiera tener en Webbooks, entonces simplemente hacen para que corran rápido, ¿no? Roberto Cruz, ¿qué nivel de programación se requiere para crear un Gravel? Pues, básicamente con el Android Studio ya es bastante sencillo, realmente con que sepas un poquito de Java ya puedes hacerlo. Luis Yáñez, ¿a nivel de fuentes de energía para los Gravels no presentas alternativas o recomendaciones? Ah, solamente mostré una batería, bueno, si pueden ver la presentación, las baterías son más o menos del tamaño de una tarjeta SD, las que venden para Wargles, realmente no tienen tanta capacidad, son como de 30 mAh, por lo que procuren que la placa básica que estén usando tenga un desempeño muy bajo en cuanto a energía. Luis, ya no sé qué nivel, ya, Eduardo, Guatemala González, ¿qué tan viable es el implementar de los Wargles en la industria de los videojuegos? ¿Eso de los sensores es un prometedor? Sí, sí, no, en la industria de los videojuegos pues es indispensable que esto se desarrolle porque pues es la experiencia de usuario, ¿no? cuando estás jugando. Entonces, claro que es viable. ¿Cuál Humberto González, ¿crees que las impresoras 3D sea más sencilla hacer un Gravel? Sí, de hecho, ya hay, obviamente con materiales flexibles que tú puedes crear parte de los wearables, ya sea que el material sea flexible o varias partes que se unen. Entonces, sí, de hecho yo creo que la tirada va hacia allá. Que la gente haga la programación sobre los dispositivos, te comparta el modelo 3D para que tú lo imprimas y simplemente tú hagas el, tú simplemente montes, ¿no? Lo ya he hecho. Bueno, perfecto, pues terminamos con las preguntas y bueno, cedo el micrófono. Gracias.